¡Suscríbete al canal! Hoy aprenderemos la letra L. Es muy fácil. Primero escuchen su sonido. La L mayúscula se estriba así. La L minúscula se estriba así. Parece un palito. Cuando va con las vocales, suena así. La, le, li, lo, lu. L con la A, la. La de laberinto. Lámpara. La de lata. L, le. Le de leche. Lengua. Lentes. León. L con la A, li. Le de. Lilo. Lilo. Limón. Link. Esa es la encelda. L con la O, lo. Lo de lodo. Lombriz. Lo. L con la O, lo. Lu. 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 Le. Luigi. Lupa. Luna. Intentamos leer. A. La. A la. Li. Ma. Lima. Lu. 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 Pa. Palo. Palo. Lo. Ma. Lo. Pi. La. Pila Pila, pila Pila, pila Solo Solo Ma Ma A Ma La Sopa Mamá ama la sopa E Sa Lu Pa Es Mi A Esta lupa es mía Gracias por ver mi video Suscribirse a mi canal To get a playtime To get a playtime To get a playtime La letra de Es muy fácil Primero escuchen su sonido La de mayúscula se escribe así La de minúscula se escribe así Cuando va con las vocales suena así Da De Di Do Du Da de di do du De con la Da Da de Da do Di Di Dinosaurus De con la o, do, do de, donas, do de imun, dormir, de con la o, du, du de, duende, dulce, a mi me gustan los dulces, durazno, intentemos leer, do, do, da do. Da, le, dale, 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 no pierdas de imun, da, ma, dama, de, do, dedo, di, a, di, a, di, a, di, a, me, dime, du, da, duda, 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 duda peludo, peludo es muy chistoso, el dedo de mamá, el dedo de mamá, el dado es mío, el dado es mío, gracias por ver mi vídeo, suscríbanse a mi canal, together playtime, together playtime, voy a aprender la letra T, es muy fácil, primero escuchen su sonido, la T mayúscula se sube así, la T minúscula se sube así, cuando va con las vocales suena así, T te ti to tu, ta te ti to tu, te cola, ta, ta, de tallarines, tambor, tarzán, tecolete, teléfono, televisión, tendrón, tecolay, tiburón, timón, tina, tecolay, tortuga, tornillos, topo, tecolay, tucán, tubo, tuerca, intento leer, todo, todo, toma, toma, tapa, tapa, pato, pato, tomate, tomate, pe, pe, pa, te, a, la, pe, lo, ta, pe, pe, pa, te da la pelota, la, mo, to, de, pa, pa, la moto de papá Gracias por ver mi video Suscribirse a mi canal Together Playtime Together Playtime Hoy aprenderemos la letra N Es muy fácil Primero escuchen su sonido La N mayúscula se estriba así Cuando va con las vocales suena así Na, ne, ni, no, no En el colar, na, nare, naranja Nariz, nave En el colar, na, ni, ni, tiene, naranja Ne, ni, lo Nemo En el colar, na, na, ni, ni, de, ni, lo Nieve Niños En el colar, na, da, no ma No, na, do, na, da, tu, na, na,zeuga Notas El colón No, nube Nubes Nueces Ahora intentemos leer Pino 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 de navidad Ma No Mano Na Ra Nada Na Do Nado Ni Do Ni do Sa No 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 Ta No ta El Pi A No De A Na El piano de Ana Ni Mu Na Da Su Lo Nemo Nada Solo Gracias por ver mi video Suscribirse a mi canal To get a playtime No 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 importante I